Bienvenidos a Jesús Santiago TV. El día de hoy vamos a aprender un canto de santo por la nota de Do Mayor. Sin más preámbulos, comenzamos. Santo, santo, es el Señor. Dios del Universo, es el Señor. Dios del Universo, es el Señor. Dios del Universo, es el Señor. En el primer comentario te voy a estar dejando el link para que vayas y te inscribas. Soy Jesús Granadino y nos vemos en el próximo Jesús Santiago TV.